Gracias a Dios, estoy a salir de Puerto Maldonado. Ahora ya me acostumeis por acá. Me gustaría mucho de ir a Cusco, pero de no poder ir más. La próxima es yo iré hasta Cusco. Ano que viene puede ser así. Es maravilloso andar por un país distante, vizinho de Brasil. Ahora iré embarcar en Brasilia, en el aire, en Covira. Voy a embarcar en un par, un par en Perú también. Es eso, estoy muy tranquilo ahora, pero que diferente de donde de tarde, que estaba muy preocupado. Estoy elevando algunos soles. Soles, las mueras de morar. Sol, 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 sol y sol y millo. Ahora iremos a atravesar la floresta amazónica, nuevamente, para la frontera brasileña. Ocurrido algo, pasaje de Río Branco, pasaje de ser en Brasilia, hoy en Pane. Por en cuanto es solo, en la estrada estaremos a filmar más, y tirar la película. Y feliz, yo feliz, con que te voy a embarcar en Zimbabas. El Puerto Maldonado, y eso hasta la vista a ti. Me fui, ahora la floresta amazónica. Chao.